¿Son las limitaciones un buen aliciente para hacer fluir la creatividad? ¡Saludos a, sa, saludos! Yo soy Néstor Juez, que no gestor no es, y esto son las críticas sosegadas. ¡Hola, amigues de Habla Hispana! Buena semana cinéfila para todes. Durante estas semanas de encierro, restricciones y distanciamiento social, varios creadores y productores vieron una oportunidad narrativa por explorar. Sabedores de que la cuarentena mundial tendría temprana fecha de caducidad, urgía aprovecharse de ella y capturarla en la pantalla a toda costa. No solo era jugoso retratar la cuarentena en relatos con los que la audiencia pudiera identificarse, sino también aprovechar sus limitaciones en beneficio de la producción. Por ello mismo, las plataformas de suscripción bajo demanda nos han ofrecido durante estos días series de cortos rodados durante el confinamiento. Series que han usado como reclamo el prestigio de los realizadores situados detrás de las cámaras. Hará un mes que HBO estrenó la serie española En Casa y el día 30 de junio, Netflix estrenó la serie internacional Hecho en Casa. En este vídeo voy a compararlas y comentar las virtudes y defectos de ambas series. ¡Vamos allá! En Casa es una serie española de cinco cortometrajes, de duraciones comprendidas entre los 15 y los 40 minutos. El trabajo más atractivo ha sido Una situación extraordinaria, dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Ejercicio que logra con ingenio narrar una historia de terror psicológico y desdoblamientos entre las cuatro paredes de un pequeño apartamento, con un gran trabajo interpretativo de Nieto y uno bastante correcto de Sorogoyen. Su desarrollo narrativo no es particularmente sorprendente, y utiliza unas músicas que le aportan un tono bastante blando, pero con todo es un cortometraje interesante. Quedé mucho menos convencido con los cuatro restantes. El experimental Viaje alrededor de mi piso de Carlos Marqués Marcet presenta una hermosa fotografía de planos de talle del piso y material de archivo, pero le lastra una voz en off pesada y pretenciosa. Leticia Dolera, directora e intérprete, dota a su mijaula de un elegante acabado fotográfico y un gratificante tono coloquial. Pero no compro ni el dibujo de la relación amorosa ni su manera de poner en escena los elementos de terror. Así de fácil de Paula Ortiz, dirigido a distancia, presenta una personalidad propia y una comedia amorosa fuera de la norma. Pero encuentro inconsistente su realización, su exceso energético resulta cargante y la propuesta se agota demasiado pronto. Y el que sí podemos considerar un cortometraje fallido es Miras de vídeo de gatitos, dirigido por Elena Martín y realizado en colaboración con su comuna de amigos actores y artistas. Sin relato claro, ni tempo definido, ni carisma en sus personajes o atractivo en su puesta en escena. Una serie de relatos diversos que no destacan ni por su ingenio narrativo ni por su aprovechamiento del encierro, sino por transmitir con claridad la personalidad creativa de sus realizadores y por trazar una rica variedad genérica. Hecho en casa es una iniciativa internacional de Netflix producida por Pablo y Juan de Dios Larraín, formada por 17 cortometrajes de un máximo de 10 minutos de duración cada uno. Allí donde en casa nos mostraba el lado más humilde de los creadores españoles, en esta serie todos los relatos se sitúan en entornos holgados y solventes. Digamos que ninguno de los protagonistas de estas historias están pasando realmente penurias económicas de ningún tipo. Sin embargo, hablamos de una serie que logra encontrar caminos narrativos sugerentes desde las limitaciones impuestas y que ofrece un saldo final bastante satisfactorio. Mi favorito es el estupendo Crickets de Kristen Stewart, el cual dirige e interpreta, en el que nos muestra su talento transmitiendo una historia de angustia e insomnio solamente a través de primeros planos de su cara. Otros grandes cortos son el Ride It Out de Anna Lilia Merpour, fastuoso paseo por una Los Ángeles de Shirtown, filmada vistosamente por Drone y con una voz en off de Cate Blanchett al estilo de los documentales de David Atembro. El Last Call de Pablo Larraín, ácida comedia de amoríos a través de llamadas de Skype. El Annex de Antonio Campos, efectivo cortometraje de terror sobre la visita de un inquietante desconocido. Y Penélope de Maggi Gyllenhaal, relato distópico con un acabado visual más propio de un largometraje de gran presupuesto que bien podría haber trascendido la anécdota. Hay un amplio número de cortometrajes disfrutables e interesantes. La epístola fílmica Mother de Johnny Ma, sencillo y cotidiano pero cercano y emotivo. El Boyazo Abú de la Nui de Paolo Sorrentino, cómico encierro del Papa con la Reina de Inglaterra filmado con figuritas. El Espacios de Natalia Beristain, diario de una cuarentena protagonizado por una niña carismática tan sencillo como dinámico. El Casino de Sebastian Schieper, casero relato de doble es divertido y natural. El Clichy Montfermille de Lats Lee, homenaje a los miserables que bien podría ser un apéndice de la misma, que nos muestra a este niño volando su dron por su humilde barrio parisino. El Cappel Splits Up While in Lockdown, LOL de Rungano Nioni, que nos cuenta la historia de una pareja que rompe en un piso pequeño durante la cuarentena a través del formato de un grupo de WhatsApp. Un rompedor dispositivo que se sostiene mal durante 7 minutos. El algoritmo de Sebastian Lelio, un extravagante corto musical que no va mucho más allá de su premisa. O el Feroza de David McKenzie, activismo y cotidianidad de sus hijas un tanto insípido y mundano. Y por último tenemos cuatro trabajos que no me convencieron. El documental populista y melifluo Unexpected Gift de Gurinder Chada. El místico, experimental pero muy deslavazado Last Message de Naomi Kawase. El pueril y un tanto sensacionalista Myron and the Unicorn de Nadine Lavaki y Khalid Muzanar, que se limitan a firmar a su hija de cualquier manera con un filtro infame. Y el extremadamente anodino The Lucky Ones de Rachel Morrison. Curse y correspondencia a su hija, periodosamente compuesta por fotografías y vídeos. En suma, dos series tan similares y a la vez tan diferentes. En casa logró transmitir mejor esa sensación de encierro y cotidianidad mundana. Mientras que hecho en casa jugó más con el formato, las posibilidades narrativas o los códigos genéricos. Creo que de haber contado más con la pasión y los relatos que con los grandes nombres, habríamos tenido series quizás dirigidas por realizadores más desconocidos, pero más curtidos en el cortometraje, y con mucha más pasión y con más que demostrar. Y que quizás, por esta mayor entrega y con esta mayor necesidad de hacerse un nombre, le habrían dado una mayor vuelta a la propuesta y habrían forzado mucho más las limitaciones y el formato que se les proponía. Con todo, el experimento ha sido llamativo. Y queda de sobras demostrado que con un teléfono móvil, cuatro paredes y un equipo reducido de personas, se pueden producir trabajos audiovisuales que merezcan la pena. Desde aquí, y sin ser tampoco nada extraordinaria, os recomiendo el visionado en Netflix de Hecho en Casa. Art is just a way to force a new perspective. ¿Y a vosotros qué os han parecido? ¿Qué esperabais de estas posibilidades narrativas? Dejad vuestras sugerencias en la caja de comentarios. Como siempre, no dejéis de leer mis críticas escritas en teluloides en remojo en estosjuez.com Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta, compártelo con tus amigos y activa la campanita para que te avise de los siguientes. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal. Y si pinchas aquí, verás otros vídeos que te gustarán. Nos vemos muy pronto y hasta entonces, como siempre, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices.